A ver, a mí me gustó mucho cuando acabamos la escena de la primera vez que dijeron como corten, pero en bajito corten y estábamos en el sofá y seguíamos como abrazándonos y nos besamos de la emoción porque Jolín, compartes algo muy importante y llevábamos como esperando esa escena mucho tiempo y fue como de cariño y estábamos como los dos ahí abrazados, abrazados, abrazados y nos levantamos y estaban las de maquillaje, las de vestuario como mirándonos, esperando a que nos separáramos para no interrumpir el abrazo Eso fue muy bonito